Y no sabes cuánto me ha costado salir adelante Y no me siento ganador pero estoy orgulloso porque lo importante Es que a mi jefa no le falte nada aunque de sus lágrimas soy el causante Hoy viajo lejos pero vuelvo, sé que a la muerte llevo de vigilante A vida pandillera que llevo maldita, mi sangre intoxicada y mi cuerpo con tinta Se borra mi sonrisa y muy raro me mira, afuera caminando mientras el mundo gira Ya no los puedo ver, solo quiero saber que todo está bien Me debes entender, no me verás perder, yo vine pa' vencer A mis enemigos el diablo se les va a parecer Esto que siento, en el micrófono se va mi aliento Mi vida te la cuento, de mis errores nunca me arrepiento Voy sintiendo el aumento de este sentimiento, sativa en el viento Este es mi momento, perderán conmigo en el primer intento Y no sabes cuánto me ha costado salir adelante Y no me siento ganador pero estoy orgulloso porque lo importante Es que a mi jefa no le falte nada aunque de sus lágrimas soy el causante Hoy viajo lejos pero vuelvo, sé que a la muerte llevo de vigilante Finales del 2007, primeros del 2008 Jalaba de mesero, mi primer carro fue un bocho Nunca lo hice por la fama, siempre fue más el bizcocho Yo no canto mentiras, a ti te apodan Pinocho Me superé, me caí después, me recuperé Todos haciendo buena mierda, entonces yo no me esperé Las cosas no se daban, es normal, me desesperé Gracias a mi talento y quien me dio la mano, despegué Pero antes de pegar, todo el mundo se burlaba Envidiosos diciendo que nunca iba a lograr nada No saben cuánto ganó por cada canción que se graba La cuenta de banco sube y yo sigo escupiendo lava Sigo aquí, pasan los años y vuelvo a estar arriba Mi vida es componer y en tarima escupir saliva Conocer banda como Ángel y que nos dé la creativa Llegaron los bandidos todas las manos arriba Y no sabes cuánto me ha costado salir adelante Pretendo ser un ganador y me siento orgulloso porque lo importante Es que a mi gente no le falte nada, aunque a veces se les extrañe bastante Hoy viajo lejos pero vuelvo junto con mi pandilla y con Dios de vigilante Escucha MC Davo, Santa Fe Clan, Ángel Quesada, Arian Music, como en los viejos tiempos